El abuelo también propone gays y travestis, ¿no? Y dragones y qué sé yo. Bueno, en fin. Se ve que hay algún problemita, ¿no? La cuestión... Los que roban aparecen con minas infernales y te chantan después un travesti. No sé por qué tienen ese vicio, ¿no? Raro el tema.